Soy María García de Fleury. La devoción a la Virgen del Carmen nació en una montaña de Israel y ahora es también la patrona de los marineros. En Venezuela y en muchas partes del mundo se realizan procesiones en el mar y en las calles los días 16 de julio. Son miles de personas las que llevan el nombre de Carmen, María del Carmen, Carmela, Carmelo. El origen de esta celebración está en Israel, concretamente en el monte Carmelo. Carmel significa jardín. En vista de una fuerte sequía cuentan las sagradas escrituras que el profeta Elías le prometió a Dios que el rey Ahab y su pueblo abandonarían al dios pagano Baal si Dios terminara con la sequía. Elías subió al monte Carmelo siete veces pidiéndole a Dios y en eso vio una nubecita no más grande que la palma de una mano y comenzó a llover y llover haciendo que toda la tierra fuera productiva otra vez. Entonces el rey Ahab y su pueblo abandonaron al dios Baal y lo cambiaron por el dios verdadero. Con esta vinculación con Elías muchos creyentes se fueron al monte Carmelo para venerar el lugar y allí fue de donde nació la orden de los carmelitas. En el siglo XIII el superior general de los padres carmelitas del convento de Cambridge en Inglaterra llamado Simone Stock vio el 16 de julio de 1251 cómo se le aparecía a la Virgen del Carmen con un escapulario y le decía este debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quien muera usando el escapulario no sufrirá el fuego eterno. Años más tarde la Virgen se le apareció al Papa Juan XXIII mientras oraba y le dijo yo madre de la misericordia libraré del purgatorio y llevaré al cielo el sábado después de la muerte a cuantos usen mi escapulario. El escapulario es un símbolo sagrado que fortalece la fe invita a imitar todas las virtudes de la madre de dios para actuar siempre como ella. El escapulario debe ser bendecido e impuesto por un sacerdote sólo se bendice el primero que se recibe. Los escapularios gastados y viejos que ya fueron bendecidos se pueden quemar o enterrar como signo de respeto. Lucía la vidente de la Virgen de Fátima dijo que en octubre de 1917 la Virgen María se le apareció con el escapulario en la mano para recordarle a sus hijos que lo llevaran con reverencia. Este escapulario también se puede dar a personas que no son católicas y tendrá el mismo efecto sagrado. No debe ser visto como un amuleto ni como un pase automático a la salvación pues se necesita una fe sincera para gozar de las promesas de la Virgen del Carmen. La devoción mariana hacia la Virgen del Carmen está extendida por muchos países. Fue el propio superior San Simón Stock el que llamó a la Virgen Stella Maris, estrella de los mares, y esto propició que el colectivo de los marineros se encomendaran a ella. Desde entonces miles de milagros se les atribuyen a la Virgen del Carmen tanto en el mar como en la tierra. La Virgen del Carmen es sin duda una guía para seguir en el camino hacia Cristo y no sosobrar en medio de las tormentas que alza olas en el mar y en el mar de la vida porque ella es la madre de Dios y con Dios siempre ganamos.